Con el auspicio de Scott, presentamos al invitado de cabina en Mariela TV. Pues el personaje de este viernes es nada más y nada menos que Gaby Díaz. Qué lindo tenerte mi Gaby. Gracias Mariela. Excelente experiencia en Bailamos. Cuéntame. Lindo, lindo. La verdad que para mí fue como que un volver a estar en las noches, ¿no? Porque claro, mi primera experiencia fue Pequeños Gigantes, que eran los domingos. Y no había tenido ese programa como que ¡guau! ¿Y te parece que estar en la noche es diferente de estar en la mañana? Claro, es otro público, la gente te ve más. No son 10 minutos, que a veces te lo perdon a 8 porque el noticiero se cogió los minutos extra. Claro, claro. Pero tú estás por lo general en corto, ¿no? Todos los días 10 minutos. Todos los días 10 minutos, ok. Pero esto fue otra experiencia donde además veías talento y eso es maravilloso. Porque juegas con las emociones de la gente. Claro, eran adultos, ¿no? Pero igual cuando se tenían que ir... Los adultos también son más locos que los niños, pues, ¿no? Obvio. Bueno, y entonces cuéntame tu experiencia. Bueno, Divina era un programa diario. Lo malo es que tenía que estar viviendo en Quito, de lunes a jueves. Entonces obviamente mi familia se quedó acá, pero ya está acostumbrada. Está acostumbrada, claro. Está acostumbrada. Pero no, un programa lindo, muy, muy, muy bien hechecito. 100% baile, nada de chisme, nada de bochinche. Bueno, pues eso es lo que marca siempre Teleamazonas también, ¿no? Claro, eso es cierto. Ahora, tuviste la oportunidad de compartir con dos grandes. Con Carlita Sala y también con... Con Marían. Y con Marían Zabaté. Claro. Entonces esa experiencia de compartir con personas que son... O sea, las tres son grandes a nivel, pues, de televisión. No, pero ellas tienen, imagínate, pues, ¿cuántos años? No, pero no hablemos de años, Ñaya. ¿Cuántos años en la carrera? ¿Cuántos años en la carrera? Lo importante también es, ¿qué hayas dejado a lo largo de este tiempo en la carrera? Yo creo que eso, más que años, es el legado que vayas dejando dentro de los medios de comunicación de hacer las cosas bien. Y, pues, pero son amigas. Más allá de eso, hay una amistad. Sí, bueno, pues, con Carla yo comencé en cable, cuando tú estabas también en cable. Claro. Y yo era reportera de Carla y ahora que tuve la oportunidad de estar nuevamente con ella, ella es maravillosa. Es una de ellas. Ella es un ángel. O sea, una mujer buena, noble, cero envidia. Yo la amo con mi vida, por si acaso. Ella a ti también te quiere bastante. Sí, la amo. Ella te quiere a ti bastante. Y, bueno, pues, Marían, que es una loca, que todo el mundo la conoce. Ah, sí, claro. Pero linda, ¿no? Le puso su toque. Le puso su toque, exacto, obviamente, que es lo que se espera también, ¿no? Exacto, y pude conocerla más porque a Marían yo la veía en el canal, llegaba, yo me iba y ahora ya era de irla a ver todos los días, batallar que se levantara temprano, pasar a comprar su café con leche todos los días a las 7 de la mañana porque si no ya no funcionaba. Claro, claro. Entonces, obviamente tú le vas cogiendo cariño y a la larga ya lo vas extrañando también, ¿no? Claro, claro. Un poco también hay que engreír, ¿no? Claro. Te toca. ¿Y tú si eres de engreír? Yo no molesto mucho. Ya. No, o sea, yo... Tú no eres viva en el momento, no, para nada. El canal tampoco te deja ser. Esa te saca. Que es como debería ser. Claro. Como alguna vez dijo... No, pero alguna vez Alfredo Adún me dijo algo que a mí me encantó. Alfredo Adún Guate dijo, mira Mariela, del canal para adentro nadie es viva, del canal para afuera si tú quieres eres viva. Es decir, adentro todos somos obreros. Así es. Y todos vamos a trabajar y esa es la idea, ¿no? Porque hay que aportar cada uno con su grano de arena dentro de los medios de comunicación. Sí, 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 sí. Sea radio, televisión o medios escritos, ¿no? Totalmente, no, pero yo... Yo creo que tú aprendes... ¿Sabes por qué tú eres así? Porque yo también lo aprendí, porque trabajamos en cable. En cable reportábamos, animábamos, editábamos y hacíamos todo. Y éramos felices. Y éramos felices. Éramos felices. Sí. Nos podían montar bien, pero éramos felices. No importaba. Con Camachito, ¿cómo se iba a ser infeliz? Ay, me lo amo Camacho. Grace Correa, Ana Mirana. Mis mejores amigos en cable. No, uy, no. Los amo con mi vida y las dos tuvimos esa oportunidad. Gente linda que conocimos. Y bueno, porque les mandamos un beso si nos están escuchando. Y yo creo que nos ayudaron también a hacer 4x4. Sí. Yo en cable entraba a las 5 de la mañana con Rocío Espinoza con la Rochi, que era una negrera total, y salía a 11 de la noche. Pero yo iba a mi casa feliz. Feliz. Claro, era soltera, ¿no? Claro, claro. Entragué todo, o sea, toda mi soltería en cable. ¿Cuándo entregaste todo? Cuando me casé. No, yo decía en cable. Esa chica, ¿por qué piensas más? A nivel profesional en cable. Ah, ya, ya. Entragué todo. Oye, pero Gabriela, tú eres el core. Y la otra, cuando me casé, yo dije, ¿de qué estás hablando? Es que eres tú, pues, Mariela, tú me lo preguntas. Y fue bueno entregar todo en cable. En cable, claro, pues aprendí bastantísimo. Claro, aprendí muchísimo. Claro, aprendí muchísimo. Y seguía aprendiendo. Toda la vida. Every day. Todos los días. Está bien, Gabrielita. Bueno, con Carlos Luis siempre ha sido para ti, yo creo que siempre es como, yo creo que estar con Carlos Luis para ti es como subirte a un caballo, ¿no? Sí. Y a veces, ¿cómo lo cuidas? ¿Cómo cuidas a tu familia? Ay, ¿cómo la cuido? Bueno, pues, primero no exponiendo tanto. Ajá. Este, la verdad que te digan que, ay, qué lindo matrimonio. Es un lindo matrimonio, pero también peleamos. Es un lindo matrimonio, pero también a veces lo quiero matar, él me quiere matar. Claro. Este, tenemos nuestros errores, nuestros aciertos, pero ahí vamos, ¿no? Y yo creo que nos va bien. Ya este año cumplimos ocho años de casados y estamos contentos. Claro. ¿Y por qué te haces el caballo? Porque Carlos Luis puede ir a trote, puede ir a galope, puede ir a paso. Así es. Y puede también, o sea, como, yo siento que Carlos Luis, no es que te lo estoy chequeando mucho, pero te hace pasar por todas las emociones. Todas y todas. ¿Sí o no? Todas, todas. La ternura, el agitarte. Cuando es de reprenderme a mí, si lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo bien. Ese es el carácter de él. Sí, sí, sí. Es mi primer crítico, ¿no? Ajá. Cuando con eso bailamos, bueno, ¿qué tal? No me gusta cómo lo estás haciendo. No. Todavía no estás dando al 100% lo que tú eres. Tienes que aflojarte más, soltarte más. Y él es mi termómetro. Él es tu termómetro. Sí, estás exagerando mucho, estás muy guasa o estás muy seria, tienes que manejar emociones. Entonces, él es mi maestro. Él es tu maestro en todo. Sí, sí. Pero tú comenzaste antes que él, Gaby. Bueno, él empezó antes que yo. ¿Por qué? En Sin Límites. Ah, él comenzó, él estaba en Sin Límites. Claro, pues. Se besó con todas, Erika Vela, con todas. Ah, pero lo besaste tú. ¿Quién tiene el anillo? ¡Yo! Claro, hermana. Yo creo que él es incapaz de ponerte los cachos. Bueno, sí, o sea, sí. El día que él es de ponerte los cachos, ya no hay hombre bueno en la tierra. Ya es. Allá se puede esperar de todo. Ya, claro. O sea, ya no hay esperanza. Exacto, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Pero qué bonito que piensas eso de tu esposo. O sea, después de él, ya no quedarían hombres bien. Ya no quedarían hombres. Claro, increíble. Una amiga me dijo, no le están bien de tu esposo, que después te lo quieren quitar. Sí, ¿y tú qué dices? Que es lo peor. Que a mí me dices lo peor, es un mal hombre. ¿Por qué te enamoró tanto, Gaby? Siendo gordo como era, ¿no? Gordo, porque era gordo, una papada. No, a ver, no es que era gordo, era realmente, tenía obesidad mórbida. Sino que él es alto. Estamos hablando, o sea, hay gordos, gordos divinos. Mira, Pacho, un gordo así, oscito. Es un gordo sexy, sí. Claro, pero tenía un problema ya de obesidad mórbida que era grave para la salud también. Claro, pero él me enamoró y me cautivó así. Siendo él, es un hombre que se puede hablar de todo, que conoce todo, que te habla todo. Bueno, pues su familia también es maravillosa. Entonces, yo creo que me entró por todas partes. Entonces, él iba a una reunión con mi familia y enamoraba a todos. Y bueno, pues eso también es muy importante, ¿no? Ah, que conquistó a tu familia, ¿no? Claro. ¿Te sentiste cómoda con él dentro de tu espacio? Muy cómoda, muy cómoda. Eso es importante, claro. Estaba en mi misma onda de la comunicación, estábamos en el mismo canal. Claro, y ahí pasó todo. Ahí pasó todo. Ahora, yo dentro de lo que he visto en redes tuyos, con tu hermana se llama Mariela como yo. Mariela. Sí, siempre veo que la nombras a tu mamá, a tu hermana, y me parece que tienen una linda comunicación. Sí, 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 sí. Eso he percibido. Solo somos dos hermanas, ¿no? Ya. Mi mamá, papá, Mariela y yo. Y tenemos una comunicación linda. O sea, ella me molesta, dice que ella es la no famosa de la familia, pero ella es abogada, una abogada, pero ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y se especializa en qué? En laboral. Ok. Muy bien. Como mi papá. Entonces, es una mujer divina, Mariela. Tiene dos años mayor a mí. Ya, ok. ¿Y ella está casada también? Divorciada, con tres hijos, dice ella, felizmente divorciada. Ah, no te creo. Sí, felizmente divorciada. ¿Y qué tal le salió el divorcio? Rapidísimo. Ya, ya me imagino. Y con buenas partes divididas. Todo, él tiene que cumplir todo, si no se va a la cárcel. ¿Qué quisieras de Carlos Luis si algún día ya no pueden estar juntos? ¿Qué te llevarías de tu casa? Porque alguna vez yo me acuerdo... La mujer se tiene que ir, no yo. No, pero si tú tuvieras que irte por algún motivo. Ay, ok, ok. Ok, yo me acuerdo alguna vez, Ricardo Muerto, la mi ex, me dijo, yo lo primero es que en mi bolsillo solo me llevé de mi casa mis discos. Entonces, yo digo, ¿hay algo que tú aprecies mucho de tu casa? Obviamente, poli, o sea, te la llevan de ley. Claro, claro, claro. Pero ¿hay algo que esté en tu casa que tú aprecies mucho que te lo quisieras llevar? Ay, la foto de mis hijas. Ya. Sí. Sí. Eso quisieras llevarte. Siempre. ¿Y Carlos Luis, tú qué crees que se llevaría? Nada, porque no lo dejaría. Ay, Carlos Luis, también. No sé, le sacaremos fotocopia a la fotocopia. Claro que sí. Bueno, pero la vida continúa, Gaby, y muchas veces la procesión va por dentro, ¿sabes? Y uno... Yo te escuché una vez eso, que lo dijiste en un programa, que creo que presentaron una nota mía, y tú dijiste, Gaby lleva la procesión por dentro, y es así. Pero siempre, siempre me encanta cómo puedes superarlo todos los días, y cómo Dios te da esa fuerza. Sí. Yo sé que él me va a dar otro hijo. Claro que sí, por supuesto que sí. Tú crees... ¡Ve a ser terrible! Tú crees en el poder de la oración. Ay, sí, obvio. Sí, sí, este... Aquí tengo a mi Virgen. Cacamate, sí, todos los días. Todos los días, a toda hora, cuando no puedo más, le pido y nunca me ha fallado. Nunca te ha fallado, no. Y nunca me fallará tampoco. No, no, no. Pero bueno, en todo caso, mi Gaby linda, yo creo que en la vida todos llevamos procesiones por dentro, ¿sabes? Así es. Todos, o sea... Algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos, todos no. Eso nos hace humanos. Eso nos hace humanos, sí. Y qué humana que te has vuelto. Y sobre todo, ¿sabes qué me encanta? Que ha sido de las chicas de la tele que muchos productos la ven como imagen. Porque realmente, yo creo que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que es de verdad. Tú eres congruente. Sí, sí. Y eso en la vida es muy importante porque no puede haber como diferencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Sí. Eso es ilógico. Y yo creo que la gente se da cuenta y las marcas se dan cuenta, ¿no? Sí, o sea, este... Bueno, Carlos Luis y yo somos, como tú lo acabas de decir, ¿no? De hecho, este... Tuve yo una marca que ya me tocaba grabar otro comercial y en el otro comercial tenía yo que salir en la ducha, en la espalda. Y, no, o sea, yo decidí cancelar el contrato. Carlos Luis, pero Gaby, sí, no me importa. O sea, la gente va a ver... Esa no es la Gaby Díaz que yo conozco. O sea, yo jamás voy a salir en la ducha, en la espalda... No, o sea, no soy yo. Y mira tú que la marca me llamó nuevamente y me dijo, ¿sabes que tenías razón? Así que queremos trabajar nuevamente contigo. Pero con otra toma. Pero con otra toma. Claro. Que dije, pero no hay ni pantalón de baño, no hay nada. Claro, claro, claro. Y en pantalón de baño, ¿cómo te ves, Gaby? ¡Ay, no! De la cintura para arriba, perfecto. De la cintura para abajo de espalda, ni te digo. Lo que pasa es que tú eres yayita, pues. Claro, pues mis problemas son las pieles. Claro, tú eres yayita, obvio. Eso es de mamá, de papá. De mamá. De mamá. ¿Y Mariela también es así, tu hermana? De mamá, de mamá también es así. Ya, claro. Y no, y si sabes, yo no es que no quiero darte esperanza, pero tú sabes que el que tiene cadera la tiene para toda la vida. Y las piernas también. O sea, y las piernas, me vas a decir a mí, o sea, eso no se va jamás. Pero tus piernas son tu, 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 tu es la piel. Sí, pero los tuyos también, pues. O sea, eso no hay problema. Pero el otro día la vi a Jennifer López en una película. Pues ahí estás una jerse. No, pero oye, no se la ve flaca. Porque tiene tanto de rier y tanta pierna y tanta cadera que es muy difícil que a una latina, así sea flaca, con cuerpo latino, se la vea flaca. Claro. Pero han sacado también fotos de ella sin Photoshop y se la ve terrible. No seas envidiosa, oye. Pero no soy yo, pero me envidia que sea de ella. Ay, ya no salió la mujer. Esta es la típica, ¿no? Entre amigas, sí, pero si has visto, tal, que se la ve terrible, ¿no? Por más que quiera, pero no, se la ve terrible. Esa parte me encanta. Ya es feísima Jennifer López, punto. No, pero ella es un monumento, imagínate. Imagínate, Gaby, gracias por estar con nosotras. Me encanta, me encanta que estés, me encanta verte. Y ojalá que podamos visitarnos. En cualquier momento me invitan a la radio también. Cuando quieras, cuando quieras. Yo voy ahí, de hora va acá. Si puedes ir a tu radio, encantada vas a la vida. Ay, feliz, por supuesto, seguro. Seguro, invítame nada más y lo organizamos. Cheverísimo, dale. Muy bien, gracias Gaby. Gaby Díaz estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego y también para Marilatv.com. Me voy al corte y regresamos. Listo. Muy bien. Esta entrevista fue auspiciada por Scott.